¿Por qué no lo tumban? Nos lo dijeron, sin saber la lucha que todos dieron. Unos fueron presos, los otros cayeron, los plomos solaron, nos reprimieron. Nos fueron quitando cada oportunidad, faltaba la luz, el agua y el gas. Tuvimos que irnos cuando faltó el palpar, por eso decían, no volverán. Ya volveremos, los que nos fuimos un día de casa, ya volveremos. Y en nuestra calle, con una vibra celebraremos, la democracia que todos juntos conquistaremos. Volveremos, los que tuvimos que probar suerte en el extranjero, en nuestra calle, con nuestra gente allí nos veremos. Esta es la historia que a nuestros nietos les contaremos. Ayúdame a volver, ayúdame a volver, ayúdame a volver con tu voto. Ayúdame a volver, ayúdame a volver, ayúdame a volver con tu voto. Por todo el mundo, estamos por todo el mundo, por eso literalmente, todo el mundo con el mundo. Por todo el mundo estamos, por todo el mundo Por eso literalmente, todo el mundo con el mundo Volveremos, los que nos fuimos un día de casa Ya volveremos y en nuestra calle, con una vibra Celebraremos, la democracia que todos juntos conquistaremos Volveremos, los que tuvimos que probar suerte en el extranjero En nuestra calle, con nuestra gente